Nos encontramos con Alex del Club Granario, quien es el que metió el primer gol del club y logró el empate en el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha gustado la cobertura, agradecido con la hinchada, gracias a Dios, a mi compañero y a mi familia que me apoya. Fue un partido muy complicado, hubo muchas complicaciones, aparte del viento que estuvo muy fuerte. ¿Cómo definís el partido? Sí, la verdad, el viento fue un complicado difícil, el rival fue muy duro, me quedan harto. Bueno, fue un partido difícil, pero pudimos sacarlo adelante. ¿A quién le dedicas el gol que metiste? A mi compañero del Granario. ¿Qué le decís a todos ellos que han dado lo mejor de sí para poder ganar el partido? Bueno, les dedicaron todo y gracias a ellos, hicimos el puntero. Muy bien Alex, nosotros como un fútbol con el que nos agradecemos a tu carrera, te deseamos mucho éxito en tu carrera y esperamos tener nuevas noticias de vos. Bueno, gracias Ana por la cobertura y por estar acá, por ponernos a la vez, como siempre. Gracias, gracias.